Para mí es un placer decirle hoy al pueblo del Sucre, aquí en Cumaná, que con ustedes el diputado Henry Ramos Ayúd. Cumanesas y cumanesos. Pueblo de Cumaná. En el fondo, ustedes no tienen tan mala fuerza que me hayan tenido la desgracia de tener aquí a un alcalde que nos mandó en bolas. Para decirlo legalmente de la acción masculina. Es decir, sin testigos. Ni siquiera chinglando. Las glándulas propias del sexo masculino las tenía ausentes, pero las manos largas para robar son la desgracia de este pueblo. Porque desde que llegó ahí no cumple con sus funciones y lo que lo que ha hecho es saquear este municipio que no tiene la atención de su alcalde. Pero bien, apenas se supo que nosotros íbamos a visitar el Estado y en Cumaná específicamente. Ese irresponsable, esa culeca, se puso a decir en la radio que él como alcalde no iba a permitir que Henry Ramos conviviera aquí a una manifestación. ¡Eva! ¡Eva, maretón! ¡Que ven para acá! ¡Para ver si Henry Ramos está o no! ¡Con el pueblo de Guadalajara! ¡Con el pueblo de Guadalajara! ¡Porque no va a sacar de aquí a tu presidente y a tu gobernador a punta de votos! Le dio órdenes a la policía de reprimir, pero ustedes saben lo que pasa. Que la policía no le para bola y la policía se negó a reprimir. Y sepan ustedes que cuando vengan las próximas elecciones el primer preso que va a poner la policía del municipio es a ese alcalde de Adrón. Pero aquí no se para el problema, ¿no? ¡Y a la morrerita! Afortunadamente es para que la gente no viniera aquí y aquí hay gente más allá de donde alcanza mi vista.